Música 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 Ahí estamos por ahí con los temas de Ciudad Zapata a la gente de сво��rene mi nombre de Cerdedica la raza de hermita, la raza de Frovillo otra vez un saludo, compadre a la gente que también nos acompaña de distintos lugares de la República Mexicana compadre a la gente por ahí en처� дол de México a la gente de donde más de guerrero, la gente de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, primo, los saludos a toda la raza de donde, de Nayarit, la gente de Nayarit, también los saludos a la gente de Jalisco, a la raza bonita de Durango, compadre, saludos a toda la gente que está con nosotros, a lo que se llama el colealero, mi compañero, mi compañero, mi compañero, a toda la raza bonita de Guanajuato, saludos a los especiales, esto se llama el colealero, compadre, es bueno, ustedes se lo mandan, la única de Jalisco, compadre, la primera, primera, gracias. Música 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 Música